Bienvenidos a tu canal Oñate Family el día de hoy te vamos a llevar a las Cataratas del Niágara, en el lado de Canadá. Esperemos que lo disfrutes. Estas son las Cataratas del Niágara en la Noche Inventario, Canadá y llegamos al hotel y aquí está la cama 1 y la cama 2 y Liban aquí con una vista espectacular un chiquito de estar aquí tenemos que estar el cobreboca porque todavía estamos dentro del hotel estamos en el lobby y tiene un i-hop para si quieres ir a comer i-hop skylon aquí está el estacionamiento aproximadamente 10 dólares wow skylon nos espera para la vista espectacular estoy revisando aquí el menú que tienen en Skylon es el canadien Smoking Salmon en medio aquí el estacionamiento público por 15 dólares 15 dólares canadienses que es un poco más barato que el dólar americano amigos estoy aquí porque ahorita acabo de ver a un camarada que quiere bajar con su sillita de rueda a todo lo que da por esta calle y ah 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 Gracias por ver el video.